Era el inspector, Navi. ¡Inspector! ¿Sí? ¿En serio cree que es un caso simple y cerrado? ¡Un efecto! Simple, cerrado, sellado y entregado. ¿Qué me puede contar sobre la mala de Teo? ¡Es un cuadro! ¡Lo han robado! ¡Punto! ¿Estás seguro de que no quiere investigar la alarma? A menos que me ofrezca nuevas pruebas, déjeme hacer mi trabajo. ¿Entonces no cree que las grabaciones sean útiles? Prefiero una visión más visceral del escenario del crimen. ¿Cree que George es un sospechoso? Como ya le he dicho, no suelo equivocarme en estas cosas, pero estoy hablando demasiado. ¿Estás seguro de que no quiere decir nada? ¡Haga el favor de guardarse su tarjetita! Gracias, inspector. Ya le avisaré, si recuerdo cualquier otra cosa. Si quería distraer a Anabé, tendría que encontrar nuevas pruebas. O fingir alguna. O fingir alguna. Y cuanto más encuenta, mejor. ¿Es usted, doctor Lane, el crítico de arte? ¿En sante, madame? ¿Y qué ángel dice que es usted? Soy Nico Collard, periodista. Ah, un ángel caído entonces, son mis favoritos. ¿Qué me puede contar sobre el cuadro que han robado? Se titulaba La Maledicío, una obra desconocida que acaba de salir a la luz. ¿Quién era el autor? Una figura misteriosa conocida como el Serp. Hay quien dice que era alumno de Picasso. Era bueno, pero no tan bueno. Su verdadera identidad es un misterio. ¿Qué me puede contar sobre el robo? Ah, ha sido algo traumático. ¿Qué desea saber? ¿Ha hablado usted con George? ¿El estadounidense? Sí. ¿Me prometió que arreglaría con la policía todo malentendido que pueda haber por mi presencia aquí? ¿Qué me puede contar sobre el papel que jugaba Henry en la galería? El bueno de Henry. Un diamante entre toda la porquería del mundo del arte moderno. Era el dueño de la galería. ¿Qué vamos a hacer sin él? Hábleme sobre el tiroteo, monsieur. ¿Ha sido todo tan rápido? Tómese su tiempo. ¿Qué ha visto? No estoy seguro. Tal vez pueda contestar a sus preguntas durante una cena. Lo lamento, monsieur. Tengo una agenda apretada. ¿Ha visto al ladrón? Habría intentado detenerlo, pero era demasiado rápido. ¿Sabía usted que la alarma había sido saboteada? No. ¡Qué espanto! Supongo que por eso no está sonando la alarma. Mire mi parte de prensa. ¿Y yo que pensaba que era usted demasiado guapa y joven para ser periodista? Gracias por su ayuda, monsieur Lane. No iba a conseguir sacarle nada útil a Lane. Discúlpeme, padre. Padre Simeon, hija mía. ¿Estás de bien, padre? Ha sido traumático, pero sí. Estoy bien, gracias. ¿Podría hacerle unas preguntas sobre el crimen? ¿Qué tipo de preguntas? Soy periodista de La Libertad. Supongo que no pasará nada. Pregunta, venga. ¿Por qué ha venido hoy a la galería, padre? Dios me ha traído aquí. He visto el cartel de la exposición y tenía que venir. ¿Qué quiere decir? Sabía que había un gran mal en la maledicción. Era mi deber acabar con él. El pintor era el serp... El serpiente. Es que no lo ves. ¿Un gran mal? ¿Qué pretendía hacer usted hoy aquí? Quería ser testigo de lo que fuese que conjurase el demonio. Creo que no ha tenido su espectáculo, padre. ¿Eso crees? Un hombre ha muerto, señorita Collac. Yo diría que se ha salido con la suya. Eso no me iba a ayudar con mi historia. ¿Ha visto algo que pueda ayudarnos a identificar al asesino? El demonio adquiere muchas formas, hija mía. Me temo que no he podido verlo bien. Cualquier cosa servirá. Lo siento mucho, querida. Estaba distraído. ¿Qué me puede contar sobre Henri? Una víctima inocente, como cualquiera de nosotros. Si traficaba con obras tan impías como la obra del serp, quién sabe qué más pecados estaría ocultándonos. El padre Simeon me hacía sentir culpable. Siempre me pasa igual que los curas. ¿Qué me puede contar sobre el cuadro? Es grotesco y maligno. ¿Cómo puede ser maligno un cuadro? Matando a todos los que entran en contacto con él. ¿Entonces somos los siguientes? No te rías de las artimañas del diablo, Collac. ¿Hay algo más que pueda contar sobre el ser? Era un proveedor de la blasfemia. Un siervo del anticristo. ¿Cómo puede saber eso? No hay más que ver sus obras. El padre Simeon estaba presuponiendo muchas cosas. Mi pase de prensa. Como ya he dicho, trabajo para la libertad. Bien. Pues advierta a sus lectores de que ese cuadro es maligno. Gracias por su ayuda, padre. El cura no tenía nada útil, profesor. La salsa de tomate había salpicado todo el suelo. Esparcí un poco más la salsa con el zapato. Se parecía un poco a una mancha de sangre, pero fallaba algo. Si quería distraer al policía, tendría que librarme de ese chicle. Cogí el chicle con mi pase de prensa, con la esperanza de que el inspector no se diese cuenta. No se podía hacer nada para que la salsa se pareciese aún más a la sangre. No se podía hacer nada para que la salsa se pareciese aún más a la sangre. No se podía hacer nada para que la salsa se pareciese aún más a la sangre. ¿Sí? ¿Ha visto la mancha que hay allí en el suelo? Parece ser sangre. ¿Pues sí? ¡Qué curioso! Debo investigarla inmediatamente antes de que uno de estos idiotas la pise. Interesante. Tal vez sea el momento de usar la máquina. Vale, George. Debería estar distraído un buen rato. Buen trabajo, Nico. Ya te contaré qué encuentro en la oficina. Estaba seguro de que el inspector no me había visto colarme, pero tenía que darme prisa. No iba a tardar en echarme de menos. ¡Por fin! ¡Estobar! Lo siento, señor Rickenbacker. He estado ocupado. Eso espero. Estoy viendo las noticias. Oh, ¿algo interesante? Sí. Alguien ha robado un cuadro. ¿En serio? Sí, uno que usted aseguró. ¿Qué está pasando? Ah, sí. Bueno, el tipo estaba armado, señor. ¿Y? ¿Cree que debería haberme lanzado delante del ladrón? ¿Haberle tirado al suelo? ¿Hacer que me disparara? Eso me hubiera hecho sentir mejor. Bueno, encuentre el cuadro o deme un buen motivo para no pagar la indemnización. Por favor, dígame que tiene alguna pista. Estoy en ello. El sistema de seguridad era viejo. Había hecho fotos sueltas y las había grabado en una cinta. Por lo visto necesitaba un código para poder ver la grabación. El póster anunciaba un festival de música de 1975 en Estocolmo. El grupo, las langostas peludas, era la cabeza de cartel. Un par de ojos malignos asomaban desde un póster parcialmente tapado. Era difícil determinar si la lámpara de lava era retro o simplemente vieja. El tablón de Henry estaba cubierto con todo tipo de basura. No parecía que hubiese nada importante en aquel tablón. Henry tenía una furgoneta Volkswagen Camper pintada con colores hippies. En la parte de atrás se indicaba la cilindrada del motor, 1.600 centímetros cúbicos. A Henry le encantaba el desorden. La estatua era alegre. Así de cerca pude ver que la hoja de parra tenía una bisagra. Por suerte no había nadie que pudiera verme. Muy interesante. No podía abrir la caja fuerte sin la llave. Estaba bastante seguro de que Henry no habría sido tan tonto de guardarla en la oficina. Una señorita desnuda me miraba de forma seductora. Vaya, Henry tenía sus rarezas. El sofá había sido muy maltratado con el paso de los años. Ese calendario parecía ser obra de un niño pequeño. Henry había rodeado el 27 de mayo y escrito cumpleaños. El pobre no llegó a disfrutar de su gran día. ¡Bingo! Rebobiné la cinta hasta antes del robo. Ese era el primer fotograma interesante. Era Henry estudiando la maledicío. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Nico y yo estábamos observando la maledicío justo antes del robo. Es curioso. En su momento el cuadro no me pareció nada llamativo. Tan solo extraño. Una buena vista de la maledicío. Casi podía entender por qué el padre Simeon creía que era maligno. Tenía un aura especial a su alrededor. El asesino con las manos en la masa. No había nada especialmente llamativo en él. El momento en que las cosas se torcieron. El asesino dándose a la fuga. El cuadro ya no estaba. Allí estaba yo analizando la caja de la alarma. Espero no haber parecido muy sospechoso. No lo había pensado cuando estaba echando un vistazo a la cámara. Esa era la última imagen. Pensé que tal vez había pasado algo por alto en las imágenes anteriores. El portador de aquel casco iba a pagar por lo que había hecho. En la parte delantera del casco ponía Waterloo Motors. Eso podría ser útil. Pobre Henry. La siguiente imagen ofrecía una mejor visión del texto en el casco. ¿Por qué no se apartó Henry cuando el ladrón sacó el arma? De haber sido yo hubiese hecho lo que el tipo me pidiese. La imagen estaba un poco borrosa, pero en el centro del cuadro se veía lo que parecía ser una serpiente mordiéndose la cola. Pensé en lo que había dicho el cura. Sin duda aquel cuadro tenía algo realmente desconcertante. La imagen capturó el momento en que el asesino cogió el cuadro. Lo que más chocaba del cuadro era esa serpiente mordiéndose la cola. El sistema de seguridad había pillado al asesino de lleno descolgando la maledichir. Sabía exactamente qué cuadro llevarse. Esa imagen debía ser anterior a que llegase nadie a la galería. Henry estaba estudiando el cuadro o estaba preocupado. Sin duda el robo escondía mucho más de lo que pensaba al principio. Lo que más chocaba era la primera imagen que mostraba algo interesante. Parecía que siempre que Nico entraba en mi vida, traía problemas con ella. Allí estaba yo, viendo la exposición. El portador de aquel casco iba a pagar por lo que había hecho. La alarma debería haber sonado cuando el asesino cogió el cuadro. Pero había sido saboteada. Me preguntaba quién podría haber sido. Tal vez Lane o el propio Henry. La alarma debería haber sido. Ahí estaba yo, trasteando con la alarma. La alarma debería haber sido. La alarma debería haber sido. Bah, no era mi lado bueno. Era el periódico en el que trabajaba Nico. Nico tenía el sueño de ver su historia en portada algún día. No quería llevarme la cinta. Tenía la impresión de que no la iba a necesitar. No sentía la necesidad de coger la goma de Henry. Sería muy estúpido llevar un bote de tinta en el bolsillo. La tinta me hubiese manchado las manos durante días. El mechero estaba corroído y mugriento. Seguramente no volvería a funcionar nunca. Decidí dejarlo. La pluma podría haber sido útil, pero claro, podría haberme dejado el bolsillo hecho un asco. No necesitaba una tarjeta de visita. No quería llenarme el bolsillo de alfileres afilados. No había nada más dentro del cajón. La carpeta parecía interesante. Seguro que estaba a rebosar de pruebas. Era una factura de una compañía llamada Vera Security, por el trabajo realizado. No eran los tipos que les había recomendado. Pero, Henry había elegido una empresa de seguridad diferente a nuestras espaldas. Vera Security no me sonaba de nada, pero había una dirección y un teléfono en el documento. La factura de finalización de Vera Security. Había una dirección. Hola, Vera Security. Soy George Stobart, de Paris Mutual. No había oído hablar de ustedes. ¿De verdad? Me sorprende. Somos líderes del sector de los seguros comerciales y el reconocimiento de nuestra marca es... Haga el favor de no volver a llamar. La mujer colgó. Iba a tener que visitarlos en persona. Era una cachimba. Esas cosas me daban dolor de cabeza. Baratijas, basura, instrumentos... Henry era un hippie de corazón. Un par de ojos malignos asomaban desde un póster parcialmente tapado. Un par de ojos malignos... Un par de ojos malignos... Un par de ojos malignos asomaban desde un póster parcialmente tapado. Encontré una carta arrugada en la basura. En la basura encontré una carta del banco de la tarjeta de crédito de Henry en la que le exigían que pagase ya. Había una lista de compras extravagantes en diversas tiendas de ropa femenina. La dirección indicaba que Henry vivía en el muy caro y lujoso distrito 16 de París. Dejé la carta de nuevo en su sitio. No me importaban los problemas económicos de Henry. Pero ahora ya sabía dónde vivía. ¡Monsieur! ¡Se ha colado ahí dentro! ¡Y ahora está estropeando todas mis pruebas! No le he estropeado nada. Tan solo estaba buscando pistas. Ese es mi trabajo, monsieur... Monsieur... Stobard, George Stobard, de Paris Mutual, la aseguradora de la exposición. ¿En serio? Así que tenían mucho que ganar con este robo. Pues no. Tenemos mucho que perder con este robo. No sea condescendiente. Solo un idiota no sabría cómo funciona una aseguradora. Claro. Es usted muy listo, inspector. ¡Exacto! Me levanto muy temprano cada mañana para asegurarme la ayuda de Dios a diario. Entiendo. ¿Acaso tengo que recordarle, monsieur, que se ha cometido un crimen muy grave? Voy a tener que pedirle que regrese a la galería. Pues claro, pero tengo que hacerle unas preguntas. De acuerdo, pero recuerde, todo lo que diga podrá ser usado en su contra, monsieur Stobard. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Conoce usted una aseguradora llamada Vera Security? Mmm, no he oído nunca hablar de ellos. Ahora debo seguir con mi investigación. Es muy probable que la Cámara de Seguridad contenga pistas sobre la identidad del asesino. Monsieur, yo soy un profesional y usted es un novato. Déjeme la investigación a mí. Colega. Monsieur es estadounidense, ¿no? Sí, nacido y criado en California. Pues claro. Supongo que en el fondo quiere usted ser como esos tal Stark y Batch, ¿verdad? De marcha por ahí con coches veloces, chicas guapas y disparando sin parar. Una idea interesante, inspector, pero no es mi estilo. ¿En serio? Permítame decirle algo, monsieur. Oye, es usted mi principal sospechoso. Puede irse, pero sepa que volveré a hablar con usted. Tenía pistas muy valiosas. Pero antes de seguirlas había un asunto importante que requería mi atención. Oye, Nico, ¿te apetece ir a tomar un café rápido? Claro. Me alegra anunciar que ya he completado mi investigación preliminar. Este es oficialmente el escenario de un crimen. Deben irse. En los próximos días los volveré a interrogar a todos. Nadie debe abandonar el país. Sobre todo usted, monsieur Stovar. Monsieur Lane se quedará aquí para asegurar las instalaciones. ¿Mu? ¿Sí, inspector? Déjalo salir. Ahora mismo, señor. Dos cafés, por favor. Bien hecho, Nico. No sé qué habrás hecho, pero ha funcionado. Monté una pequeña distracción. Y nabé ha picado. Creo que nabé pica con cualquier cosa que tenga sangre. ¿Sabes qué? Toda esta historia, el robo, el asesinato, no tiene ningún sentido. ¿Qué quieres decir? Como ya he dicho, creo que fue alguien de dentro. Continúa. Alguien desactivó la alarma, pero solo en un cuadro. Déjame adivinar. ¿La mala de Chío? Exacto. Y pretendo averiguar quién ha sido. La cámara ha grabado una imagen del ladrón. Su casco tiene escritas las palabras Waterloo Motors. Interesante. Creo que también tengo un buen par de fotos. Pero tengo que analizarlas con calma en casa. Genial. Avísame de lo que descubras. Bueno, el cura cree que la mala de Chío es maligno. George, está loco y punto. Sí, puede que tengas razón, pero aquí está pasando algo muy raro. Tengo la dirección de la compañía de seguridad que contrató a Henry. No es la que yo le había recomendado. Mucha suerte en tus investigaciones. Bueno, debería irme. Esta historia no se va a escribir sola. Oye, George. Me alegro de volver a verte. Yo también me alegro, Nico. Observé cómo se alejaba. El sonido del tráfico. El sol brillando. Un crimen que resolver. Y Nico volvía a mi vida. La dirección me llevó a un centro comercial de un callejón sin salida. Normal que no supiese nada sobre Vera. Amén.